Los especiales de Victoria's Secret que vamos a tener para Black Friday van a ser estos pink bra por $25. También vamos a tener estas camisetas que están súper bonitas en $10.25. Son las que van a estar de manguita corta. A mí me gustan muchísimo, son muy bonitas. También vamos a tener una free bolsa con una compra de $75 y una free colchita con la compra de $150. También vamos a tener estos leggings por $20 que son de pink. Yo he utilizado varios de estos y bueno, no me gustan mucho como los de Victoria's Secret. Pero están bien, hay algunos que son un poquito más gruesos que otros. Pero por $20 está muy bueno este especial. Vamos a tener estos bucitos que están lindísimos. Yo tengo un plomito que está súper suavecito, muy bonito. Por la cantidad de $35 y el precio regular era $79.95. De verdad, estos bucitos están lindos, lindos, lindos. Espero ustedes puedan aprovechar estos especiales. Y no se olviden que por la compra de $75 van a estar recibiendo esta bolsita de aquí. Y por la compra de $150 van a estar recibiendo la bolsa más la colchita. Espero ustedes puedan aprovechar estos especiales de Black Friday que tiene Victoria's Secret y Pink. Y bueno, mis amores, muchísimas gracias por ver este video y nos vemos en la próxima. Adiós.